Y viene Hilfer con el pitazo para controlar la historia, queda corto, no puede Ackerman, devolve Bieler, mirá que encuentro, nueve contra nueve, centro abierto, solo Pérez, ¡Gol! ¡Paz! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Morón! Acompañando a Schoenfeld, ¿no? Es verdad. Más libre. Allí va Coronel, hablando del número dieciséis. La metió para Levato, está habilitado, eh. Cambiale, pegale, cambiale, pegale, canto, Salega, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Salega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Morón! ¡Cómo no lo iban a cerrar!